Por mi coco pasa un tren, y hace tiempo que he vertido la vida Mi cabeza no va bien, con el chaca, 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 chiqui, chaca Chaca, chiqui, chac Un día trabajarse en marcha, echando un tardo en el bar Y un idiota busca bocas, con la tuya se encontró En tenía una navaja, y tu portes trafiano Así es la puta vida, en este mundo cabrón Aparece algún maravill, todo se acabó No querías más de medio, y es que decías que ladrón Pero un día en una casa, el dueño se despertó No era mala la cachaca, si te digo mi opinión Así es la puta vida, en este mundo cabrón Aparece algún maravill, todo se acabó Te cambian las putas capas y se te olvida la canción Te creaste de un granito, que era bastante molón Estaba lleno de cargos, alguien cometió un error Al final hubo partido, y coinciste de valor Así es la puta vida, en este mundo cabrón Aparece algún maravill, todo se acabó Así es la puta vida, en este mundo cabrón Aparece algún maravill, todo se acabó Con mi coco pasa un té, y hace tiempo que te tiro la vida Mi cabeza no va bien Con el chaca, chaca, chaca Chaca chiqui, chaca 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 chiqui Chaca chiqui, 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 chapa chiqui Chaca chiqui, chapa chiqui Chaca chiqui, chapa chiqui Gracias.